Nacido en Trubia se trasladó a los dos años de edad a Oviedo, permaneciendo en esa ciudad hasta los ocho años. Su padre era maestro armero. En 1927 se traslada junto con sus padres a Logroño. En 1934 tras enfermar su padre, la familia regresa de nuevo a Asturias. Un año más tarde, en 1935 fallece finalmente su padre lo que hace que tenga que abandonar los estudios para apoyar económicamente a su familia, la cual se encontraba en una situación económica precaria. Al estallar la guerra civil se enrola en un regimiento de infantería, que dejó para alistarse en la Legión. Finalizada la guerra, formó parte de la División Azul, y en 1943, con los galones de sargento, vuelve a España. En 1943 el director Gonzalo del Gras le conoce trabajando como revisor de ferrocarril y le propone, actuar en su película Altar Mayor, dando comienzo así a su carrera cinematográfica. Actuó en películas como La niña de Luzmela y La muralla feliz. En Brigada Criminal realiza su primera gran interpretación, encarnando a un inspector de policía, tipo que repetiría en numerosas películas. Ese mismo año, 1950, contrae matrimonio en la Basílica de Covadonga con María Luisa. Fruto del matrimonio es una hija, María Eugenia. Su gran oportunidad como actor le llega con Calle Mayor, cuyo triunfo internacional le abrió las puertas del mercado italiano. Su fogosa y violenta creación de Vito en la Esfida cimentó su popularidad, y desde entonces intervino con regularidad en una importante serie de coproducciones. En 1954 fue considerado el cuarto mejor actor español tras Fernando Fernán Gómez, Francisco Raval y Jorge Mistral. Su voz fue utilizada para el personaje de Bruno Díaz y Batman en la serie de Batman y Robin cuando la misma se grabó en español. Su última película fue La Trastienda, y dos años después rodó un episodio de Curro Jiménez. El año 1975 sufrió una trombosis que le dejó paralizado medio cuerpo. Poco a poco se fue recobrando de su enfermedad, si bien nunca llegó a recuperar la movilidad total de su cuerpo. Entre sus cargos se puede destacar que en 1971 fue nombrado alcalde de Allaire, siendo jefe local del movimiento. Estaba en posesión de varias condecoraciones de guerra y de la medalla de oro de Cisneros. Falleció el 6 de agosto de 1981 en Moreda, localidad donde había fijado su residencia desde su matrimonio.